Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos con el último desafío de navidad, así que empecemos. Y bueno pues este último desafío lo que nos dice que hagamos es que necesitamos encender una fogata. Para poder completar este desafío serían un total de dos fogatas, así que vamos con sus ubicaciones. Para esto te recomiendo que vengas aquí a Campo Calguine, ya que en esta zona vas a poder encontrar tres fogatas en una distancia bastante corta. Entonces por eso es que va a ser un poco más fácil hacer este desafío. La primera de las fogatas la podremos encontrar muy cerca de aquí, es bastante sencilla, como podemos ver esta la tenemos justamente aquí. Su ubicación exacta pues bueno es aquí, únicamente pues nos acercamos y con interactuar con ella pues como puedes ver ya la prendemos. En el caso de que la fogata está apagada pues bueno necesitarías 30 de material. La siguiente de las fogatas igualmente se encuentra bastante cerca, esta se encuentra de hecho abajo de lo que sería este puente. Como puedes ver pues bueno nos tendríamos que pasar del otro lado para poder encontrar la fogata y como puedes ver aquí tendríamos. La siguiente como digo está justamente abajo de este puente y la última pues tendríamos que subir un poco ya que esta se encuentra del otro lado. Como digo Campo Caligin es una buena zona ya que aquí podrás encontrar tres fogatas bastante cerca, incluso podrás encontrar madera si es que te hace falta para poder encenderlas. Como puedes ver la última la encontraríamos justamente aquí, que su ubicación exacta pues bueno sería más o menos por esta zona. Ya únicamente la prenderíamos y pues bueno con esto ya tendríamos completado estos desafíos. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!